Los viajes han sido postergados en sus fechas seguidas, no suspendidos, técnicamente es así, sino que sus fechas de viaje han sido postergadas para cuando se terminen las medidas restrictivas que ha impuesto el Gobierno Nacional a través de sus autoridades. Y bueno, lo que se está viendo ya es a partir del mes que viene, el día 8 de diciembre, la ciudad de San Carlos de Barrioche va a abrir su temporada estival, así que ya va a empezar a ir el turismo, esperando también cuáles van a ser los protocolos sanitarios en lo que respecta al transporte aéreo y terrestre interprovincial. Para posteriormente abrir también el turismo estudiantil, muy posiblemente una semana después. Lo que salió en el bulletin oficial es justamente ciertas regulaciones que hay con respecto a esas reprogramaciones de viaje y en lo que respecta a la devolución del dinero en caso de que el pasajero no quiera viajar, para lo cual también hay distintas opciones. Número 1 es la reprogramación de viaje para posiblemente ya el mes que viene y posteriormente enero, febrero, cuando dependiendo de cuánto se estira la temporada estudiantil de cada agencia se puede hacer. Y bueno, después está el tema de si un pasajero no quiere reprogramar su viaje y quiere no viajar. Hay dos opciones, el reintero del dinero o la emisión de un voucher por ese dinero para realizar cualquier tipo de viaje con posterioridad. El voucher es por el 100% del dinero que tiene aportado a su viaje y lo que regula hoy justamente la resolución 498-2020 es que si el pasajero quiere el reintegro del dinero, puede haber una retención de como un máximo 25% del valor de ese viaje en concepto de gastos administrativos y demás. Hay que tener en cuenta que dentro de esos gastos administrativos están los impuestos, cuota cero, que eso no se recupera una vez que la agencia lo paga, como ser otros servicios también, como sueldos a empleados y demás, que bueno, eso ya no se devuelve, diríamos, no se reintegra la agencia. Y son esos costos operativos únicamente lo que se retiene al pasajero, que tienen como un máximo de un 25% del valor de su viaje, que eso es lo que se reguló hoy. ¡Gracias!